En uno de los centros neurálgicos de Medellín nos espera José. Cuando conoció a Lys, su vida cambió por completo. Juntos regentan un restaurante cuyo nombre viene dado de su querida tierra. Esa que no puedo olvidar por muy lejos que esté. ¡Buen día, José! Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Qué estén! Aquí estamos disfrutando hoy de un día de sol espléndido. Esto es la Avenida del Poblado, la parte más moderna de Medellín. Y hoy, precisamente, en un domingo, la destinan a todo lo que es la parte deportiva y de expansión de los domingos para que la gente pueda aquí disfrutar, ir en bicicleta, en patinetes, a pasear, a trotar un poquito. Yo conocí a mi esposa en mayo del 2005, que vine aquí. Y, bueno, contacté con ella por teléfono, nos escribíamos por mail y demás. Y, prácticamente, en agosto volví, me casé con ella. En aquel momento, pues, tomamos la decisión de irnos a vivir a Valencia. Y hace ahora, prácticamente, unos tres años decidimos volver a la ciudad de ella, donde, bueno, pues, está toda su familia y, la verdad es que es fantástico. Creo que tampoco me lo pensé mucho. Yo creo también muchas veces en las intuiciones y, la verdad es que no me arrepiento para nada. ¡Delante! ¡Mirad! ¡Hola! ¡Desposa! ¡Pasamos! ¡Hola! ¡Hola, encantada Elizabeth! Mi hijo Sergio. ¿No echas de menos Valencia? Venga, dime la verdad. Sí, sí, mucho. Sobre todo el mar y mis amigos. La muñequita que tenemos aquí, tan preciosa, María, salúdala. Y, Amparo, mi suegra. ¡Qué buenas vistas tenéis desde aquí, eh! Sí, perfectas. Este balcón está mirando a lo que es el sur de la ciudad. Esta es nuestra parte, digamos, de descanso. Sí, María es una preciosidad con su papi. Yo diría que la parte del alquiler no es tan barato. La parte de compra sí que la veo más económica que en España, por ejemplo. Para que te hagas una idea, este que tiene, por ejemplo, 127 metros, pues alrededor de unos 100.000 euros. A ver, María, ¿qué tienes por ahí? ¡Hala, qué rosa! ¿Sabes tocarla? A ver, tócame algo. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar. María, ¿tú conoces España? ¿Sí? ¿Qué recuerdas de España? Teresa y Pascual. No sé que cuando Teresa y Pascual vean el programa van a saber que María todavía los recuerda. Sí, ella todavía nos dice mucho que vamos. Mami, ¿cuándo vamos a España? ¿Ah, sí? Sí, tiene muchos recuerdos y hacíamos esto cuando estábamos en España. Vamos a coger el coche y nos vamos a ir a ver un poquito el centro de Medellín. En estos momentos tenemos el restaurante con el que estamos funcionando muy bien. El plan es, sobre todo, que pasa por emprender nuevos proyectos a la importación de productos españoles. Hemos llegado a uno de los restaurantes más típicos de la ciudad de Medellín. Es un restaurante especializado en comida antioqueña, comida paisa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Esto tiene un nombre así un poquito atípico aquí, pero esto es un plato muy de aquí que se llama mondongo. ¿Mondongo? Mondongo, sí. Tiene un nombrecito así un poquito para nosotros extraño. Todo lo contrario de lo que sabe, porque sabe exquisito. Y es un plato muy similar los callos a la madrileña. Y ahí tenemos la estrella de la gastronomía antioqueña. Sí, sí, esta es la estrella. La bandeja paisa. La bandeja se compone de lo que es el arroz, lo que es el aguacate, lo que es el chicharrón, lo que es un plátano maduro, un huevito y chorizo antioqueño también. Un plato, evidentemente, que yo lo recomiendo para comerlo a mediodía. Es obligación acompañarla con mazamorra. La mazamorra es una leche con maíz que obviamente no le va a gustar a cualquiera. Tiene un sabor especial. ¿Sabes a quién lo asemejo un poquito? Con nuestra horchata de Valencia. Sí. ¡Oh, qué buena! A mí, por ejemplo, yo creo que lo único que no me gustó es la horchata. Me gustaba el fartón. Mira, hemos llegado a una de las plazas más tradicionales de aquí, de la ciudad de Medellín. Esto se llama la Plaza de los Pies Descalzos. En la parte de la izquierda tenemos un edificio bastante imponente. Se conoce como el edificio inteligente que pertenece a las empresas públicas de Medellín. ¿Qué idea tenías de los españoles? ¿Y cómo te sorprendió José? Bueno, a ver, yo siempre lo he dicho, yo creo que nosotros los colombianos sabemos más de España que los mismos españoles. Me alegra que se haga este tipo de programa porque que se muestre otra cosa. O sea, Medellín no es lo que fue hace mucho tiempo, ni nosotros somos ese lastre que llevamos que es el narcotráfico, la guerrilla. O sea, Medellín es otra cosa, fue una ciudad, ha sido muy sufrida, pero se ha levantado y te darás cuenta que la gente es alegre, que la gente quiere otra cosa, que la gente es buena. Tenemos una imagen de los toros, el ajo, del flamenco, todo eso. O sea, el español bravo, ¿no? El típico español, ¿no? Bueno, yo he conocido a otros españoles, pero José es una persona súper especial, es buen hijo, buen papá, buen amigo, buen esposo, es lo mejor que me ha podido pasar. Y bueno, y mi hija. Muchas gracias. Y mi hija. Nuestro restaurante. Este es un trocito de España que hemos traído aquí a Medellín. ¿Cuánto tiempo hace que lo tienes, José? Pues mira, va a hacer ahora casi tres años. Hay un sentimiento hacia lo español muy fuerte, que casi todos nuestros clientes han estado en España. Lo que más conocen, Madrid, Barcelona y Valencia también, mucha, mucha gente. ¿A la gente le gusta mucho? ¿No vengo a los colombianos? Sí, es exagerado. Felicidades, menudo espectáculo. ¿Dónde has aprendido a bailar flamengo, tú? Bueno, aquí en Medellín. Bueno, mi primer maestro fue Federico García Lorca, cuando lo leí en su obra magnífica La zapatera prodigiosa. Entonces, ese día decidí que el flamenco iba a estar en mi vida para siempre. Hola, chicos. Vicente, un cocinero español. ¿Español de dónde? De Zaragoza. ¿Y qué haces aquí, Medellín? ¿Paellas? Mirad, esta es una paellita que estamos haciendo. Un arroz de señoret. Por supuesto, el buque insignia son los arroces. Y luego, por supuesto, un elenco de tapas muy interesantes. Bueno, desde la tortilla española, el jamón serrano, el queso. Presento, aquí tenemos a Iván. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí hemos pedido ya un buen arroz para comer. ¿Y tú por qué viniste aquí, a Medellín? Por las oportunidades que este país ofrecía. Felicidades por el programa. Es muy reconfortante para los que estamos fuera de España. Un programa como el oeste, lo digo de corazón. Enhorabuena. Gracias. ¿Qué pinta tiene eso? A mí me encanta porque, además, me hace acordar de mis tiempos cuando estaba en España y cuando mi esposo me invitaba a la playa a comer paellita. Pruébala y a ver cómo está. Díselo tú. Te digo, ¿eh? ¿Te gusta? Riquísimo. Bueno, pues ahora también la podemos acompañar con algo tan típico como el alioli. El alioli. Que no puede faltar, ¿no? En nuestra cocina. Y un chupito, como no podía faltar aquí, un roncito de Medellín, ¿no? Exacto, ron. Fantástico. ¿Por qué brindamos? Por todos vosotros. Echa en falta la familia y, sobre todo, como no podía ser de otra forma, los mediterráneos en mar. Y, bueno, nunca se sabe. Algún día, probablemente, sí, acabemos también en España. La idea de nosotros es estar seis meses aquí y seis meses en España. Vamos a ver si lo podemos lograr. Fantástico. Pues esperemos que todos por allí pronto, ¿eh? Ok, hasta luego. Muchas gracias. Besitos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Salud. Gracias. Nos desplazamos hacia el occidente de Antioquia. Allí nos espera Alberto, un simpático gaditano que lo dejó todo por amor. Conoció de primera mano las necesidades sociales de este país y, junto a su esposa, se dedica en cuerpo y alma a su fundación. Buenos días, Alberto. Hola, Cris. Qué sorpresa. ¿Cómo estás? Te voy a presentar a mi mujer que está por aquí. Hola, Cris. Hola, ¿cómo estás? Estamos en Santa Fe de Antioquia, primera capital del departamento de Antioquia. Como verás, calles empedradas, portales grandes. Aquí, Santa Fe de Antioquia es la primera productora de fruta en Colombia y hay una gran variedad. Esto es tamarindo. Así procesado ya está la fruta del tamarindo. Esto es arequipo. Un manjar dulce extraordinario. El coco, el mango, el calamombo. Eso no se conoce en España. Por oso pequeño. Es una ciudad maravillosa y, además, podemos decir que es el dormitorio de la ciudad de Medellín. Cuatro años en Medellín, pero ese acento andaluz no se te va. No, 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 no quiero perderlo. Andalucía la lleva uno muy dentro y con muchas ganas de volver a Andalucía, evidentemente, ¿no? A ese mar Mediterráneo. La zona antigua de Santa Fe, pues, es muy similar a la española. De hecho, el fundador es español, Jorge Robledo de Úbeda, Jaén, andaluz, como yo. Yo estando en esta ciudad, yo me siento como estando en Andalucía, igual, igual. Por clima, por construcción, por todo. Todo, todo, es una maravilla. Menos por las mujeres. Sí, pero yo tampoco que necesito mujeres. Solo necesitas una. Ya, ya la tengo, ya, ya no me hace falta más. Alberto, ¿viniste a Medellín por qué? Ah, qué pregunta, ¿no? Porque me enamoré. Vine para llevármela y me quedé. Yo soy la culpable. Aquí está. Aquí. Pero de esa culpa que me echen la culpa. Toda la vida. Nos conocimos por internet. Él quería buscar alternativas de inversión. Sí, de hecho, cuando me vine el socio, me quería poner a esta escolta. Tú estás loco. ¿Cómo te vas a ir a Medellín tú solo? No sabiendo que la guardaespaldas estaba aquí. Claro. Y esos transportes tan hilosos. Ahora vamos a utilizarlos. Eso se llama aquí mototaxi. Los españoles no nos llevamos todo el oro, ¿eh? O sea, mira, todavía se extrae oro en cualquier lugar de Colombia. Se traen la arena de ahí. De la otra montaña, sacan la tierra y vienen y hacen la extracción del mineral. De dos puñaditos, siempre sale cualquier otro. ¿Esto? ¿Esto es oro? Sí. Mira, ¿ves? ¿Ves ahí? Lo amarillo que hay dentro de la arena, el oro. ¿Desde qué hora lleváis aquí trabajando? Desde las 7 de la mañana. ¿Y sacan bastante oro, no? Un real para comer. ¿Y qué es un real? 19.000 pesos. 19.000 pesos. ¿Son euros? En euros son 6. 40. 4 euros. 5 euros. Por favor, acompáñenme. Vamos a ver lo que es un hogar comunitario en Colombia. ¿Cómo está, Dolly? Muy bien. Hola. Ella es nuestra madre comunitaria. Nosotros lo que hacemos es acompañarlas, apoyarlas. Porque realmente las tienen un poco como arrinconadas, apartadas, ¿no? No le dan el reconocimiento. Una persona que lleva 25 años educando a Colombia, porque esto es Colombia, ¿no? Y además le brindamos a todos los pequeñitos, pues, el material que es el proyecto nuestro. Yo no tenía ni idea de esto. Realmente, Nuri, el artífice de todo esto, ¿no? Porque además es la que conoce todas las deficiencias que ha podido haber y todas las ayudas que necesitan estas madres comunitarias. Como hace el mago ya, miau, miau, miau. Lleva 20... ¿Cuántos años, Dolly, de madre comunitaria? 25 años. 25 años. 25 años. Cuidando hijos de hijos. Esta es su casa. Esta es mi casa. Y los niños vienen aquí, las familias los dejan como si fueran a una escuela y los dejan aquí. Entran a las 9 y salen a las 4. Se alimenta al niño, se cuida, se protege. Estas mujeres son las encargadas de eso. Y además se da el componente educativo. Es educar en la primera infancia. Se fue a la guerra. Quiero, no, quiero, no, qué pena. Se fue a la guerra. No sé cuándo vendrá. No, es que a mí esto me apasiona. La labor con estas grandes madres es algo que toca el alma. Algo que uno dice, voy a dejar huella. Porque está claro que si Colombia quiere cambiar, tenemos que empezar por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora ya estamos en el municipio donde nosotros vivimos, que es Sabaneta. Vais a ver lo más curioso de este pueblo, que es la devoción que existe hacia María Auxiliadora. Dicen que se apareció en 1968. Desde las 7 de la mañana hay misa cada hora, hasta las 8 de la tarde. Esta iglesia también tiene mucho reconocimiento a nivel nacional porque recuerda una figura que fue Pablo Escobar en su tiempo, del sicariato y de toda esa época dura que vivió nuestro país en la década de los 80. Cuenta la historia de que venían los sicarios a pedirle a María Auxiliadora que les fuera bien en las vueltas, como se dice aquí. Buenas tardes, ¿cómo estás Rubén? La bebida de Antioquia, la bebida de los paisas, el guaro. ¿Pero está fuerte Alberto o qué? Sí, está fuerte. Lo que pasa es que no es comparable al orujo gallego ni a nada de eso. ¿Por quién brindamos? Por España. La familia se extraña muchísimo. Pues brindemos por todo ello. Salud. Salud. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola. ¿Es tu hija Nuri? Esta es mi hija. Hola, encantada. María Fernanda. Esta es nuestra familia. Bueno, pues nos dejamos con el paro y esperemos veros muy, muy prontito en España. Claro que sí, nos visitaremos muy pronto, muy pronto. Muchas gracias por todos. Besos, saludos. Besitos, chao, chao, un saludo. Un tablado en Colombia. ¿Esto lo has grabado? No, 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 quítalo. Que esto con Amazonas no tiene nada que ver. Te has puesto el casco al barrio. Te lo has puesto el tipo. Saluda a la cámara, tigre. Me lo has dejado colgado como un chorizo. Me lo aspiran enteras. Pero sin tirar el árbol, Iñaki. Mi marido me ha prometido cirugía y no me la ha dado. Bueno, para aquí, pues yo me pongo aquí el sombrero del torero, del plátano. Te invito a un aguardiente, amigo español. ¡Gracias! Gracias por ver el video.